Música Ahora, siempre a la noche, siempre, por la nuestra tierra, por la nuestra ciudad, por la estrella, siempre, 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 siempre. Música La diapari, numero 21, Lissuri, Alberto Baleani. Difesa, ritorna titolare, un nuovo al capitano, Frecciosa, Caetano, Lenti Serra. Eterno al numero 18, SuperSami, Thea Furor. Centrale, numero 31, Massi, Alì, Tusca. Numero 58, Dombor, Ischia, Bastina. Regia, centrocampo numero 27, Turpinieto, Pasquale, Schiattarella. Número 7, Individuo, Nervi, Kovic. Número 80, Magic Box, Inés, Turpinupias. Número 8, Eritu, Andrés, Ternio. Número 11, X-Men, Rocco Luskis. Número 25, Dinamite, Silvio Lugo. Número 11, X-Men, Rocco Luskis. Número 11, X-Men, Rocco Luskis. Número 25, Dinamite, Silvio Lugo.